¡Corred, mamarrachos! ¡Vamos juntos! ¡Corred, mamarrachos! ¡Vamos juntos! ¡No le dais a tres en un burro, fascistas! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡También los ojos! ¡Cúbreme! ¡Soy tu hombre! ¡Unité prate! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Soy tu hombre! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es túto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es túto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es túto! ¡Espera por una abertura! ¿Estás? ¡Este es túto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es túto! ¡Espera por una abertura! ¡Tengo munición de sola! ¡Este es túto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es túto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es túto! ¡Espera por una abertura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Sí! ¡Lad! ¡Vamos! ¡Soy tuto! ¡Abran bien los ojos! ¡Cúbreme! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Cúbreme! ¡No le dais a tres en un burro, fascistas! ¡Fuego! ¡Abran bien los ojos! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Abran bien los ojos! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Infantería en viva! ¡Este es tuto! ¡Espera por una abertura! ¡Abran bien los ojos! ¡Ojos! ¡Le faltaría el enemigo! ¡No le dais a tres en un burro, fascista! ¡No le dais a tres en un burro, fascista! ¡No le dais a tres en un burro, fascista! ¡No le dais a tres en un burro, fascista! ¡Este es tu! ¡Era prueba abertura! ¡Quieto! ¡Infantería enemigo! ¡Este es tu! ¡Era prueba abertura! ¡Abre el miel de ojos! ¡Infantería enemigo! ¡Ojo, fascista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este es tú! ¡Espera por una apertura! ¡Suscríbete! ¡Este es tú! ¡Espera por una apertura! ¡Este es tú! ¡Espera por una apertura! Este es astuto. Espera por una abertura. Este es astuto. Espera por una abertura. Este es astuto. Espera por una abertura. ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Soy tu hombre! Este es astuto. Espera por una abertura. Este es astuto. Espera por una abertura. Este es astuto. Espera por una abertura. ¡Corre! ¡Mamarracho! Este es astuto. Espera por una abertura. Este es astuto. Espera por una abertura. ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Corre! Este es astuto. Espera por una abertura. Este es astuto. Espera por una abertura. ¡Corre! ¡Mamarracho! Este es astuto. Espera por una abertura. ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Corre! ¡Mamarracho! Este es astuto. Espera por una abertura. ¡Corre! ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Corre! ¡Mamarracho! Este es astuto. Espera por una abertura. ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Corre! ¡Mamarracho! Este es astuto. Espera por una abertura. ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Corre! ¡Mamarracho! ¡Soy tu hombre! ¡Este es astuto! ¡Espera por una abertura! 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 Este es astuto, espera por una abertura Este es astuto, espera por una abertura Infantería enemigo Infantería enemigo Este es astuto, espera por una abertura Este es astuto, espera por una abertura Este es astuto, espera por una abertura Trabalha em grupo e mantenha un ocupado Infantería enemigo Este es astuto, espera por una abertura 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 Infantería enemigo Este es astuto, espera por una abertura Infantería enemigo Este es astuto, espera por una abertura Infantería enemigo Infantería enemigo Trabalha em grupo e mantenha un ocupado Infantería enemigo Infantería enemigo Infantería enemigo Trabalha em grupo e mantenha un ocupado Este es astuto, espera por una abertura Infantería enemigo Trabalha em grupo e mantenha un ocupado Este es astuto, espera por una abertura Infantería enemigo 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 Trabalhe en grupo e mantenha un ocupado Infantería enemigo Este es astuto, espera por una abertura Deve ter ido por aquí Infantería enemigo Infantería enemigo Infantería enemigo Infantería enemigo ¡Correcto! ¡Mamarrachos! ¡Cubra-me! ¡Soy tu hombre! ¡Este es astuto! ¡Espera por una abertura! ¡Este es astuto! ¡Espera por una abertura! ¡Esto es astuto! ¡Era por una abertura! ¡Era por una abertura! ¡Esto es astuto! ¡Espera por una abertura! ¡Infantería enemigo! ¡Infantería enemigo! ¡Abran bien los ojos! ¡Infantería enemigos! ¡Este es astuto! ¡Espera por una abertura! ¡Es que eso es a cara! Este es astuto. Espera por una abertura. 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 Infantería enemiga. Infantería enemiga. Dos fascistas. Este es astuto. Espera por una abertura. 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 Este es astuto. Este es astuto. Espera por una abertura. Este es astuto. Espera por una abertura. Este es astuto. Este es astuto. Este es astuto. ¡Este es todo! ¡Espera por una abertura! ¡Infantaría en la vida! ¡Este es todo! ¡Este es todo! ¡Espera por una abertura! ¡Abrantando, Sampo! ¡Fuego! ¡Trabalhem en grupo y mantenham ocupado! ¡Infantaría en la vida! ¡Fuego! ¡Trabalhem en grupo y mantenham ocupado! ¡Quem sois aquel! ¡Vamos entrar! ¡Este es derido por aquí! ¡Abrantando! ¡Abrantando! Gracias por ver el video.